Música Empiezo a dudar, no sé si creerle. Este ser me está consumiendo poco a poco con el tiempo. Y ahora sé que finalmente me va a engullir, devorando lo único que me queda aquí. Mi alma, mis pensamientos, mi vida, tal y como él quería. Pero... Trate de escapar, de huirte el horror. Pero nuestro mustio cuerpo se derrumbó por el dolor y débilmente casi siempre... ¡Juan, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!